Hola a todos con Fenalco Valle, soy el chef Daniel Joaquín Gómez y hoy vamos a preparar unas donas y a decorarlas. Fenalco Valle Luego de tener los ingredientes pesados procedemos a usar un recipiente un poco más amplio, donde vamos a integrar los productos secos, en este caso sería la harina, la fécula, el polvo de hornear, el azúcar, la leche en polvo, y la levadura. La sal no destruye la levadura y no permite que el proceso de desleudado se haga correctamente. En este caso la sal no la agregamos todavía. Seguido de esto vamos a añadir los huevos. Y vamos a empezar a integrar. Tenemos que integrar muy bien todos los ingredientes, porque al final necesitaremos tener una masa homogénea. Una vez tengamos integrados estos ingredientes y que la levadura está mezclada con el resto de los ingredientes, ponemos la sal alrededor de la mezcla. Y mezclamos de igual manera. Y finalmente ponemos el agua. Y empezamos a amasar. Si necesitamos más hidratación, también la ponemos. Ahorita nos vamos a dar cuenta si es necesaria más hidratación o si con el agua que pesamos inicialmente es suficiente. Recuerden que nos falta la margarina, que nos va a aportar suavidad y nos va a terminar de dar la textura final. Integramos muy bien, recuerden. Y empezamos a formar, a darle forma. Como ustedes pueden ver, no puse toda el agua, aún queda un poquito. Si no hay necesidad de ponerla, la dejamos reservada y miraremos si la masa requiere o no requiere más agua. Una vez hayamos amasado un poco la masa, no por completo, porque igual todavía nos falta integrar la grasa. Entonces, apenas tengamos más o menos uniformidad en los ingredientes, añadimos la grasa. Y procedemos otra vez a amasar. Recuerden que debemos integrar todo muy bien, no pueden quedar grumos de los ingredientes. Y la grasa debe haberse integrado por completo a la mezcla. Cuando empiecen a amasar y ya hayan puesto la margarina, se van a dar cuenta como la grasa se empieza a esparcir por varios lados. Y se siente un poco más húmeda la masa. Pero entonces, a medida que vayamos amasando, ella va a volver a integrar todos los ingredientes y la grasa se va a acomodar dentro de la misma mezcla. Por eso hay que amasar muy bien. Listo. Una vez tengamos una masa un poco más homogénea, como pueden ir viendo, que ya se empieza a despegar un poco, la podemos sacar del recipiente. Y la amasamos un poco más. Si a alguien se le llega a pasar un poco la humedad, una manera de solucionarlo es añadir un poquito más de fécula. En este caso, podrían ser 10 gramos más. Y si ven que 10 gramos aún sigue la masa muy tactosa, entonces le agregan otro poquito más. Pero tratar de no exceder los 20 gramos de fécula. ¿Listo? Entonces, formamos un poco la masa, la terminamos de amasar. Ustedes pueden ver, ya no se pega tanto como al inicio, la grasa ya está mucho más integrada. ¿Si? Entonces terminamos de darle forma y amasamos e integramos lo mejor posible. Una vez tengamos la masa lista, con ayuda de un raspe. ¿Si? O, digamos, si no tienes un raspe en tu casa, puedes usar un cuchillo o algo para levantar la masa. ¿Listo? Es que la integres entre ella misma y en el mismo recipiente donde estabas amasando inicialmente, puedes volver a ponerla. ¿Listo? Ustedes recuerden, la formamos un poco. Igual esta no va a ser la forma final, entonces por el momento podemos dejarla así. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es, en un recipiente amplio, o como lo acabo de decir, en el que estábamos amasando inicialmente, dejamos reposar la masa. Ahorita, lo que hacemos es tapar con un trapo, ¿cierto? O vinipel, y dejarlo unos 30 minutos a 40 minutos leudando. Listo. Una vez esperado 45 minutos, que fue lo que yo le di de reposo, como pueden ver, la masa alcanza a crecer más o menos el doble del tamaño inicial. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es separarlas para darles forma y las vamos a dejar reposar otra vez unos 15 minutos para que, después del formado, tengan su respectivo leudado y ahí sí ya las podamos llevar a fritar. ¿Listo? Para darle forma a la dona necesitaremos un cortador redondo, ¿sí? O de la forma pues que quieras darle, y otro más pequeño para el círculo del centro. ¿Cierto? También usaremos un poco de fécula sobre la superficie, si está muy tactosa. Esta pesa alrededor de 120 gramos, ¿cierto? Entonces, vamos a darle forma, amasarla un poco, ¿cierto? Untarle un poco de fécula, y vamos a expandirla hasta que nos dé el tamaño, sin aplastarla mucho, porque necesitamos es que queden gorditas y para que así queden un poco más esponjosas en el momento del leudado. Entonces, como pueden ver, miren, la forma, sin aplastarlas tanto, las cortamos, recuerden, este exceso lo usamos para otra dona, ¿cierto? Aquí está. Si la quieren redonda, sin hueco, se puede dejar así como está, en esta forma. Si queremos que quede con el hueco, lo ponemos en el centro, ¿cierto? Hacemos el hueco, retiramos el centro, y ahí está nuestra dona. Así es, repetimos el procedimiento con el resto de la mezcla, y llenamos una lata, y recuerden despegarla con cuidado, y ponerla sobre una lata que tenga fécula. Para esta fórmula que hicimos, les debe salir alrededor de diez y media donas, que quiere decir que la última les va a quedar un poco más pequeña que las otras. ¿Cierto? Pero entonces les salen diez, con el peso que les dije, que eran 120 gramos. Entonces vamos a formar esta última, las vamos a reposar 15 minutos, y luego las vamos a freír. Listo, entonces las dejamos reposar 15 minutos. Recuerden taparla con un plástico, ya sea en una bolsa limpia, o si tienen vinipel, vinipel. Tratar de no aplastar las donas, ¿sí? Tratemos de ponerlas superficialmente, para que dejemos crecer la dona el resto de tiempo, y puedan quedar más esponjosas. Bueno, como pueden ver, ya las donas han crecido bastante, se esperaron 20 minutos. Mientras tanto, es importante estar calentando el aceite. Tiene que llegar a una temperatura entre 140 y 150 grados. Con un escurridor, o una espumadera, como esta, es importante estarlos volteando, y cuando sentamos que ya están dorando por el centro, que aquí se alcanza a ver un poco, volteamos la dona. Entonces, como pueden ver, este es el dorado al que queremos llegar, y ya está, faltaría el otro lado de la dona, y estaría por completo. Listo, como pueden ver, miren, quedado nuestra dona, bien dorada. Listo, entonces, procedimos a fritar el resto, y ahorita las vamos a decorar. Listo, miren, recuerden dejarlas escurrir en una rejilla, y enfriar, para luego, ya posteriormente, vamos a decorarlas, cuando estén frías, o bueno, temperatura ambiente. Para la crema pastelera, que será nuestro relleno de nuestras donas, necesitaremos lo siguiente. Música Una vez tengamos los ingredientes listos, en una olla que tengas en tu casa, pondremos a hervir la leche previamente pesada. Y la llevaremos al fuego hasta que hierva. Procurad que no se riegue y cuando llegue a hervor, la pondremos en bajo. Porque ahí mezclaremos el resto de los ingredientes que ya les mostraré paso a paso. Mientras nuestra leche llega a hervor, integraremos el resto de los ingredientes en otro recipiente. Entonces usaremos un batidor, o digamos si no tienes un batidor en tu casa, puedes usar un tenedor o algo que te ayude a mezclar, pero tiene que quedar muy bien integrado. Entonces usaremos la fécula, integramos el azúcar y añadimos las yemas, cuatro yemas. Y empezaremos a integrar. Tratemos de que toda la mezcla quede muy bien mezclada, para que no queden grumos y nuestra crema pastelera quede mucho mejor. Como pueden ver, ella empieza a hacer grumos, pero al final queda otra vez líquida. Entonces, procuremos mezclar lo mejor posible, sin dejar de mezclar. Como pueden ver, la mezcla empieza a ponerse un poco cremosa, pero aún nos falta batir más. Debemos batir suficiente hasta que ya no se sientan casi grumos de azúcar. Cuando vayamos ya en este punto, como pueden ver ahí, cuando vayamos en este punto, ahí podemos añadir la esencia de vainilla. ¿Listo? Nos va a ayudar un poquito a suavizar la mezcla. Y también, claro, por supuesto, a dar sabor a la preparación. Como pueden ver, miren, la mezcla ya se pone un poco más líquida, cremosa, pero necesitamos eliminar por completo los grumos. O tratar de llegar a cremar por completo el azúcar con el resto de los ingredientes. Una vez crememos bien la crema, las yemas, el azúcar, la fécula, con la esencia de vainilla, y mezclemos suficiente bien, y nuestra leche llegue a arbor, usaremos una cuchara sopera o una cuchara, retiraremos un poco de nuestra leche, y la pondremos en esta mezcla, con el fin de temperar la mezcla y que los huevos no se nos cocinen. Una vez añadida la leche, volvemos y mezclamos. No se vayan a quemar porque la leche está hirviendo. E integramos lo más que podamos. Como pueden ver, la mezcla queda mucho más líquida. Y así de esta manera, los huevos no se cocinan y podemos tener una mezcla mucho más cremosa, ahora que la añadamos al resto de la leche. Recuerden, con nuestra leche en hervor, ¿cierto? Una vez que ella esté suficientemente caliente, procedemos a echar la mezcla que teníamos en este recipiente, y la vamos a poner en la olla sin apagar el fuego. Recuerden, el fuego debe estar en medio o bajo, para que nuestra mezcla no se vaya a pegar en el fondo de la olla. Entonces, sin dejar de mezclar, añadimos la mezcla. Debemos mezclar hasta que la mezcla empiece a ponerse cremosa. Como pueden ver, miren, queda una crema y ahí ya está nuestra crema pastelera. Recuerden mezclar muy bien para que no queden grumos. Tan pronto tenga esta textura, la bajamos del fuego y la ponemos en otro recipiente. Como pueden ver, nuestra mezcla de la crema pastelera ya está lista, tiene la textura correcta. Entonces, procedemos a taparla con vinipel y la podemos llevar a refrigeración. Si no tenemos papel vinipel, puede ser con una bolsa plástica, pero que esté limpia. Y, en este caso, no va superficial el papel vinipel, sino que va al contacto de la mezcla, para que no se nos creen una capa encima y siga cremosa cuando la vayamos a usar. Listo. Entonces, debe estar al contacto, al contacto de la mezcla. Para hacer el ganache de decoración que usaremos para las donas, necesitaremos una misma cantidad de crema de leche y una misma cantidad de chocolate cobertura, ya sea de leche o negro. Empezaremos colocando nuestro chocolate y lo ponemos al fuego. Tan pronto empiece a derretir, vamos añadiendo de poco la crema de leche hasta terminar por ponerla por completo. Recuerden ponerla en fuego medio y estar mezclando constantemente para que no se nos queme el chocolate. Ponemos un poco de crema de leche y mezclamos. La densidad de nuestro ganache depende de qué tanta cobertura le pongamos. Podemos poner también 150 de ganache y 100 de crema de leche. Como pueden ver, ahí ya se está derretiendo por completo el chocolate y ponemos el resto de la crema de leche. Y mezclamos muy bien. Una vez esté derretido por completo y homogenizado la mezcla, reservamos en un recipiente hasta el momento que lo vayamos a usar para decorar las donas. Por el momento, podemos taparlo con papel vinipel. Este sí no al contacto, sino sobre la superficie del recipiente y lo reservamos en un lugar fresco. No hay necesidad de refrigerar porque si no, se nos va a solidificar otra vez y más adelante lo vamos a necesitar semi-líquido en un estado más o menos cremoso. Inicialmente, cogemos las claras. Podemos usar una cuchara para mezclar o si tienes un tenedor o cualquier cosa que te sirva para mezclar. Esto no requiere de mucho batido, digamos, mucho trabajo para poder llegar a este punto. Entonces ponemos la mitad del azúcar glas y mezclamos. Listo. Como yo quiero que quede un poco más denso, puedo añadir 50 gramos más de azúcar pulverizada. Listo. Porque, como lo voy a usar para decorar, quiero que me quede unas líneas encima de la dona. Recuerden, el limón le sirve para poner más blanca la mezcla y eliminar un poco el sabor de las claras. Ese sabor a huevo que a veces puede quedar. Entonces, ya como deseen, si tienen el limón o no tienen el limón, igual les funciona. Cogemos otros recipientes o los que sean necesarios, digamos, dependiendo del color que queramos y lo repartimos. Entonces, yo voy a dejar blanco. ¿Cierto? Y voy a dejar para dos colores. Y ya ustedes deciden cómo lo quieran repartir. Yo en este caso voy a dejar uno para azul, uno blanco y otro vino pink. La cantidad necesaria es una gota. Necesitamos más o de pronto si quieres un color más intenso si le añades más. Pero recuerden que esos colorantes vienen concentrados y entonces no es necesario usar tanto colorante para la mezcla. Entonces, ahí está. Listo. Y mezclamos. Para el relleno de las donas usaremos esta crema pastelera y una manga. Listo. Mira, aquí tenemos la dona. Con ayuda de un palillo vamos a hacer un hueco. ¿Cierto? Y vamos a empujar en forma circular con que fin de abrirle espacio a la crema pastelera. ¿Cierto? Y que cuando ella entre pues tenga más cavidad y le entre más producto. Recuerden no abrir tanto el espacio para que cuando metan la crema pastelera la crema pastelera no se vaya a salir tan pronto. ¿Listo? Y el hueco que le hacemos a la manga es proporcional a este tamaño. Si no tienen una manga pueden usar una bolsa plástica transparente y también le hacen un hueco con mucho cuidado y pueden rellenar igualmente. ¿Listo? Entonces lo mismo hacemos para todos los otros. Para proceder a llenar entonces si desean bastante relleno le pueden hacer un hueco en ambos lados tanto aquí en el frente como en el otro lado. Entonces se rellena por ambos lados. En este, por ejemplo en estas se puede hacer un hueco a este lado y a este lado para rellenar digamos en todas las cavidades. Entonces hacemos el hueco en la manga pastelera o en la bolsa y entonces introducimos y llenamos. ¿Listo? Entonces recuerden llenar por ambos lados. Para decorar la siguiente dona usaremos ganas de chocolate y grajeas de colores. ¿Listo? Lo primero que haremos es sostener la dona del lado que menos nos guste y sumergimos la mitad y dejamos escurrir un poco. Tan pronto deje de gotear volteamos. Antes de que el chocolate se seque porque tenemos que dejarlo reposar ponemos las grajeas encima ya la cantidad ustedes deciden si desean ponerle pocas, muchas sin dejar sin dejar lados en la parte de atrás escurriendo. En el siguiente usaremos la misma técnica del chocolate y añadiremos otras grajeas en forma de perla que se nos guste y añadir el chocolate y añadir que se ve las grajeas y añadir que se ve y añadir los huevos y añadir la misma y añadir y añadir que se ve Para esto usaremos glaseado azul que preparamos anteriormente. También si le aumentamos la densidad al glaseado podemos untar el chocolate y la donna, esperar que se seque un poco y usarlo encima. Listo, eso ha sido todo por hoy. Recuerda programarte todos los días con la agenda de la gente en casa porque con Penalco cuida de ti y de tu familia. Chao.